Es un buen tipo mi viejo que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos pero somos tan distintos Es que creció con el siglo con trambia y vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos y una figura pesada La edad se le vino encima sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos, mi padre los años viejos El dolor lo lleva dentro y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento como perdonando el viento